Saludo ya al querido compañero gringo Amichetti, Héctor Amichetti, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, ¿cómo te va? Buen día para vos y los compañeros que están allí. Bueno, bueno gringo. A ver gringo, primero, con total libertad, una lectura de la situación, de cómo llegamos a esta situación, de la situación que tenemos, y vos habrás participado de los encuentros de CGT, seguramente la Corriente Federal, la misma Federación Gráfica, ¿cómo ve este momento y qué esperanza le podemos dar al pueblo y a los trabajadores después de esta derrota, no? Bueno, es un momento para todos muy complicado, muy preocupante, que seguramente están volviendo políticas que nos hicieron mucho daño, hicieron mucho daño a los intereses de la nación y golpearon muy fuertemente al pueblo, a las mayorías populares. Yo no veo que sea muy novedoso este cambio que plantea mi ley. Tal vez en esta metodología de que ya no sería gradual un ajuste y que irían a reformas de fondos, tanto del Estado como a través de la emergencia económica, esto también augura una situación de confrontación muy fuerte, en donde también vemos con preocupación que este gobierno, si bien llega por los votos, como que estaría dispuesto a sostener esas medidas y la resistencia que pueda haber con acciones violentas, ¿no? Es decir, me da la impresión, y por eso en la campaña nosotros, aún con todos los problemas que venimos sufriendo con el gobierno que se despide, decíamos que era una opción entre democracia y un régimen autoritario, ¿no? Es decir, porque el escenario iba a ser complicado en una u otra opción, pero la gran diferencia era que en el caso del triunfo de Unión por la Patria estábamos, digamos, con un gobierno respetuoso de las organizaciones. Y aquí estamos ante la perspectiva de un gobierno que lo que intenta, como intentó la dictadura en otros tiempos, es eliminar, debilitar al extremo y en lo posible eliminar a sus organizaciones, ¿no? Uno lo ve que en la reforma del Estado, la eliminación del ministerio clave por la desvalorización del trabajo, la salud, la educación, y bueno, por supuesto que las organizaciones sindicales, si uno repasa lo que es el programa de la libertad avanza, es lisa y llanamente desestructurar las organizaciones sindicales, que yo creo que lo miran en términos históricos, donde siempre el sindicalismo, el movimiento obrero organizado en Argentina ha sido un obstáculo para que se pueda consolidar un proyecto como el que ellos encarnan, que entrega total y absoluta la soberanía, un modelo primario, de economía primaria, y por supuesto grandes negocios para muy poco, a través de una concentración económica brutal. Esto es lo que vemos como perspectiva, ¿no? Yo el otro día destacaba, cuando veía el acto de la CGT, bien compleja, una CGT que está asumiendo, y que vos integrás, porque hay que decirlo, la Federación Gráfica, la corriente federal, nunca se fue de la CGT, decidió dar la disputa interna, sabiendo, lo digo para los oyentes, no reniego de mi historia dentro de la fundación de la CTA, pero bueno, ese debate está, y Amichetti expresa el pensamiento de estar dentro de la CGT con la corriente federal. Digo, veía el acto de la CGT, por un lado me daba alegría, por otro, por la unidad que se mostró ahí, que desde mi punto de vista, y te lo dejo picando, es la primera vez que lo que nosotros llamamos los gordos, o la parte más burocrática de la CGT, no tiene un punto de contacto con el nuevo presidente. Casi siempre durante los años de democracia, la CGT, más allá de definirse como peronista, y hay que reconocérselo, es un estilo de peronismo, siempre tuvo puentes hacia el nuevo presidente, fuera quien fuera, en este caso no, y esa unidad por eso me da esa alegría. Por otro, la expresión de tener casi un 50% desocupado, que tenga expresión dentro de la CGT, o por lo menos en el triunfo de la CETEP, de una elección, digo, es también saludable, pero también muestra el estado de situación de la clase trabajadora, que antes, por lo menos en un 70, 80, 80% era clase trabajadora en un país industrial. Hoy tenemos que asumir la desindustrialización que generó los 90, y esta situación de tener en la misma mesa trabajadores ocupados, con trabajadores que son trabajadores, pero que no están en un proceso de industrialización. Digo, así de complejo está, por eso la ambivalencia en mi sentimiento, de alegría por un lado, y tristeza porque estamos mostrando el país real que hay. Esto es saludable. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que fue un acto muy importante que los compañeros de la UTEP hayan solicitado hacerlo en el salón Felipe Vallese, y que por otro lado la CGT haya abierto las puertas y haya mostrado, digamos, una foto que ojalá se convierta en una construcción efectiva de la unidad de la clase trabajadora a las organizaciones representativas de la clase trabajadora en su totalidad. Nosotros desde la corriente hemos insistido permanentemente en la necesidad de contemplar esta nueva realidad de la clase trabajadora argentina, con trabajadores sindicalizados, con derechos consagrados, y una masa de trabajadores muy importante que producto de las políticas neoliberales han quedado fuera del esquema de la cobertura de los sindicatos. La UTEP es un paso en la formación sindical, en la organización sindical de esos trabajadores, pero ahora hay que integrarse todos en algo que nosotros de la corriente venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, y yo te diría que se vio plasmado allí cuando Macri ganó las elecciones en el 2015. La corriente federal fue la confluencia de un conjunto de organizaciones sindicales que lo que intentamos recatar es una línea histórica del sindicalismo, que llamamos sindicalismo de liberación, que es un sindicalismo que a lo largo de la historia ha tenido un programa, es decir, que no solo ha planteado la defensa de los puestos de trabajo, los convenios, los salarios, sino que plantea una integralidad del proyecto de nación como necesidad imperiosa para poder tener justicia social. Bueno, estos fueron los famosos programas históricos de La Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, y el último gran programa que fue ya en democracia con la CGT que conducía Saúl Ubaldini, que tenía 26 puntos ese programa, y que ya incorporaba un elemento central en el debate para construir una nación con independencia económica, con soberanía, que era el tema de la deuda externa, ¿no? Recordemos que en ese programa 26 puntos, el primer punto, el punto central de la lucha de los trabajadores era lograr una solución al problema de la deuda externa, planteábamos una moratoria en esa circunstancia, y decíamos claramente que era el nuevo instrumento de dependencia y que si nuestra obligación es pagar incondicionalmente la deuda, es imposible desarrollar una economía, es imposible generar, digamos, volcar recursos a una reactivación económica. Bueno, eso con el tiempo se fue perdiendo, yo creo que si hacemos un balance de los 40 años de democracia, no hemos podido revertir esa concepción neoliberal, y de alguna manera una parte importante del sindicalismo, y la CGT lamentablemente perdió ese concepto que le hace fuerte, que es unirnos y pelear en función de un programa, de un proyecto de nación. Y ahí yo creo que es necesario hoy en un nuevo programa, la reconducción de un programa, que todos nos sintamos incluidos, porque nosotros entendemos que no se puede dividir como quiere el neoliberalismo, que Argentina, como es un país que debe dedicarse a lo que tiene ventaja, que son la producción primaria de alimentos, de energía, de minerales, debe contemplar dos tipos de economía, la que establece que hay sectores con trabajo digno y los que están en situación de precarización. Nosotros debemos revertir esa visión, ir hacia el planteo de recuperar una matriz industrial. Los gremios de la industria venimos, hemos recreado la Confederación del Sindicato de la Industria, más de 30 organizaciones, hemos planteado un proyecto de recuperación industrial con mucho realismo, con mucha visión de cuál es la situación internacional, pero con una convicción clara de que Argentina tiene una potencialidad enorme a partir de sus recursos naturales de ponerle valor agregado, desarrollar precisamente la industria que es la que genera ocupación y trabajo digno para todo. Así que me parece que este paso, esta señal, es importante y como vos decías, en un momento en donde del otro lado, enfrente, y a diferencia de cuando inició el macrismo que tenía lazos con algunos sectores sindicales bastante fuertes y que se planteaba eso de la gradualidad, con lo cual por ahí los objetivos perseguidos eran más o menos los mismos de ahora, pero había un camino que había planteado hacerlo con algunos sectores sindicales, eso realmente retrasó mucho, debilitó nuestra resistencia porque estábamos en la calle contra los tarifazos, estábamos contra la desindustrialización, el cierre de pymes, algunos sectores sindicales, primero la corriente, la CTA, luego se sumó el frente sindical como ya, así a fines de 2017 teníamos la reforma laboral, pero no pudimos impedir ese proceso de endeudamiento brutal con el fondo. Hoy esto ha sido muy claro con respecto a reformar toda la estructura de la legislación laboral, de obras sociales y eso hace que casi todo el sindicalismo vea que no hay otro camino que no sea confrontar contra las intenciones de este gobierno que va a asumir el día a día. Esperemos, yo por supuesto que siempre estaré atento a algunos dirigentes que consideran que la única vía es negociar aún en las peores circunstancias, pero bueno, esperemos que el grueso de la dirigente del sindical tenga conciencia de que aquí se juega mucho, se juega precisamente la defensa de una estructura de organización de los trabajadores que nos ha permitido yo te diría desde el 55, el golpe del 55 hasta ahora impedir que se consolide definitivamente ese proceso de entrega nacional. Eso es lo que está en juego y me parece que hay muchos sectores que son conscientes y ojalá tengamos una unidad con una estrategia con un programa que nos permita frenar lo más posible el deterioro que pueda provocar estas políticas que se van a anunciar a partir del día domingo. Sí, recién hace un ratito hablábamos con Pepe Batella a quien invitamos públicamente a integrar la mesa del Paraná la mesa por la defensa del Paraná que vos tanto has apoyado y estaba contento de esa invitación digo con él hablábamos él contaba la historia de la moneda la historia de la relación de la moneda con la soberanía nacional y que hoy a partir de lo que están proponiendo la pelea es por la defensa del Estado Nacional el ataque a la moneda el ataque a la aduana ataque digo demolición de la moneda pasar a la dolarización o a la convertibilidad que de alguna manera lo disimulan pero algo de eso hay detrás de su proyecto y la aduana es la demolición del Estado Nación yo te dejo una pregunta final yo cuando estaba en la CTA lo discutíamos nosotros los sindicatos hacíamos las peleas durante la resistencia a los gobiernos neoliberales y después la elección la ganaban los políticos que que estaban preparados y que decían que iban a defender nuestras banderas ¿no? y esto pasó también con la época de Macri la resistencia inmediatamente fue mucha gente se debe haber olvidado fue de los sindicatos grandes plazas frente al monumento al trabajo después en la 9 de julio bueno hubo tal vez dispersas y no unificadas pero hubo resistencia de los trabajadores pero después la resolución político electoral no sé cuántos diputados sindicales y de los luchadores hay hoy en 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 el parlamento no sé si son uno o dos o tres no muchos más digo eso también va a ser un tema en discusión me parece hacia lo que viene ¿no? bueno yo creo que nosotros este venimos de una historia donde tenemos muy claro lo que es la democracia liberal el tema liberalismo Perón lo señalaba lo marcaba muy claramente el único periodo de la historia donde hubo una democracia participativa con protagonismo la clase trabajadora donde las cuestiones no pasaban solamente por las instituciones tradicionales como era la discusión del congreso el ejecutivo u otras instancias formales sino que pasaba por las organizaciones libres del pueblo ese periodo fue el 45 55 sin una participación muy activa del pueblo sin esas grandes actos donde el pueblo ratificaba con su presencia en la calle las políticas del gobierno era imposible hacer una transformación profunda con eje en un rol del Estado muy importante en defensa de la soberanía control del comercio exterior las finanzas del país luego los golpes militares y por supuesto este último que fue un golpe de genocida el último golpe nos abrió a una democracia digamos las puertas a una democracia formal vamos votamos y después lo que definen las políticas son las grandes corporaciones no tenemos ninguna posibilidad de transformar la realidad y van a ser fracasos cualquier gobierno aunque llegue con el apoyo o con una línea nacional y popular si no apuntamos a reconstruir esa democracia participativa yo creo que estamos hoy muy fragmentados con vos y bueno con otros grupos nuestra gran preocupación es cómo vamos resolviendo esa cuestión de fragmentación como los distintos sectores grupos de sindicatos de otras organizaciones sociales nos vamos uniendo para poder reconstruir ese gran movimiento que hoy está reconozcamos está absolutamente disperso con una debilidad enorme y muy adaptado a esa lógica de una del demoliberalismo ¿no? es decir bueno resistimos recuperamos en algún momento el gobierno con la formalidad política y con políticos resignados de alguna manera dirigentes por más buenas intenciones que tenga resignados y que hay realidades que no se pueden modificar nosotros hemos insistido inclusive en estos últimos cuatro años muy fuertemente lo hemos dicho en Plaza de Mayo cuando hicimos el acto el 17 de octubre del año pasado sin una participación popular es imposible sin que las organizaciones del pueblo tengan un protagonismo es imposible torcerle el paso a estos sectores concentrados de poder y si no recuperamos poder popular es imposible transformar la realidad y dar respuesta a la demanda de la inmensa mayoría del pueblo argentino que con esta elección ha demostrado precisamente esa gran insatisfacción contra la política en los términos del liberalismo ¿no? Héctor Gringo Amichetti de la Federación Gráfica de la Corriente Federal te agradezco tu paso por salir por arriba a pocas horas de la asunción de lo que para mí es el peor gobierno el peor presidente con menor expectativa de algún sabor dulce para los trabajadores y el pueblo que será la asunción el próximo domingo de Javier Millet un abrazo grande gringo hasta la próxima un abrazo grande Néstor para vos y para los demás compañeros muchas gracias